Hola, nos encontramos con Julio Moquete, parte de la Selección Nacional de Fútbol. Saludos Julio, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Julio, vemos en tu caso algo, vamos a decir, el club que ha venido pasando. Hay una gran cantidad de jugadores dominicanos que están inmigrando a la Liga Europea, también a Estados Unidos. Tú vas a hacer lo contrario. Pústame cómo se da eso. Tú vienes de Italia hasta el público, ¿estás a jugar el fútbol? Yo vengo a la Italia. Vengo a la Italia, yo creo que es un fútbol. Yo tomé esa decisión porque creo que en este país ese deporte se va a desarrollar. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver cómo sea la liga que vamos a jugar aquí. Y eso es lo que yo quiero hacer. Para la Liga Mayor de aquí, para dar una oportunidad también a los dominicanos que están afuera. Porque muchos dominicanos que están afuera no saben, no conocen, que la Federación de Fútbol Dominicana está trabajando para llevar jóvenes y jugadores de la Selección Mayor. Entonces, yo tuve esa suerte de jugar por la Selección Mayor y para que vean también muchos niños que están allá. en Italia, en Italia, en España, en Alemania, que pueden desarrollarse allá, pero también que la Selección de aquí tiene la consideración de ellos. Entonces, vamos a ver si eso se puede hacer. Bueno, haciendo o aclarando una parte, decimos que vienes de Italia, pero tú eres dominicano. Nacido en San Cristóbal, San Cristóbal Valencia. Eso es un orgullo para mí, para toda mi familia. En términos de que sabemos que tú eres un buen atleta, que solo vas a jugar al fútbol, que vas a jugar al fútbol. Cuéntanos un poco de qué te decís por el fútbol. Yo, cuando soy chiquito, cuando tengo los ocho años, el fútbol siempre fue mi pasión, siempre, pero yo me reconozco como un deportista, a 360 grados, y me gustan casi todos los deportistas. Entonces, yo me tengo la suerte de jugar también en baloncesto, jugué una temporada en tercera división, porque uno juega fútbol, el deporte en que uno se dedica, pero afuera, de ahí, uno puede hacer todo el otro deporte. Entonces, así, me miraron en un canto jugando, y me dijeron, me hecha para acá, y yo fui a jugar en una tercera división, en baloncesto. Y ahí también, tuve la suerte, después, de hacer una temporada y media de atletismo, con una escuela profesional, de la finanza, que se llama, ya en Italia, que se llama, se llama Lama Marín, que es un grupo deportivo. Yo participé a un juego absoluto, y nada, y nada. Sí, yo espero, y yo creo, que la federación va a trabajar mucho, para dar la oportunidad a la selección y a los jugadores de aquí, que se desarrollen, y para que nosotros, y para que todo el mundo del fútbol, de esta isla, pueda crecer. Entonces, yo creo que, con los empeños que van a tener las selecciones este año, con los resultados, que nosotros vamos a tomar, porque nosotros tenemos que tomar resultados, y eso que vamos a hacer. Yo creo que, se puede abrir una ventaja muy, muy grande, por ese deporte en este país. Yo creo que, el contacto con los otros jugadores de la selección, hay muchos que están en la Liga de Europa, tenemos el caso ahora mismo, y de otros que están, también Samuel Luchinberg, y en Estados Unidos. ¿Cómo se mantienen ustedes el contacto, para mantener una armonía, porque cuando se juntan, porque se juntan muy poco? Sí. Bueno, yo no tuve la fortuna de conocer Samuel, pero yo conocí a Heinz, el año pasado, aquí viene a la selección, y nosotros tenemos en contacto, hablamos en Facebook, en internet, y siempre preguntamos cómo van las cosas, como un entrenamiento, y entonces nosotros hablamos por ahí, rengraciando la tecnología, cuando dicen eso. Claro, los planes y futuros, ya sabemos que son parte de la selección, pero al principio, lo vayan a empezar, alguna liga, puede ser nacional, ¿cuáles serían los planes? Yo voy a decir que, personalmente, yo vengo del continente del fútbol, el deporte absoluto, ¿no? Pero yo personalmente, quiero ir a jugar en la MDS, en el Estados Unidos, entonces, mi plan es de hacer todo lo que yo pueda, hacer todo el esfuerzo que tengo para conseguir eso, y para finalizar, estamos aquí rodeados de jóvenes, que se dedican a la práctica del fútbol, algún mensaje a esos jóvenes, ya que nuestro programa trata de llevar ese mensaje contigo a la gente. Lo que yo veo esta mañana, en la mañana, un sábado, en la mañana, todos esos jóvenes que están entrenando, están jugando por una pasión, eso es un deporte que puede unificar todos los jóvenes que quieren jugar este deporte, un deporte de equipo. Y yo le puedo decir, a todos los muchachos que están aquí, y a todos los muchachos que juegan fútbol, que si ellos me quieren, para llegar, si ellos me quieren, a adelantarse en ese deporte, lo tienen que hacerlo con la actitud, lo tienen que hacerlo con la mentalidad, pero no quiero decir que, oh, voy a jugar fútbol, voy a desarrollar el fútbol, y dejo todo, no. Cada uno de nosotros tiene su estudio, tiene que demostrar su situación y todo, y también poner un empeño, un esfuerzo en el deporte, pero nunca olvidar lo que es la familia, y nunca olvidar lo que son los escudos, para la conciencia y la inteligencia de los hombres. Julio, agradecerles todo mucho. Gracias a ustedes. Agradecerles la sintonía siempre en un videojuego.